A nombre de la Universidad Técnica de Machada, del Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Postgrado y el Grupo de Investigación con Marc, los invitamos a ser parte del Tercer Congreso de Marketing Edición Virtual. Agradecemos a la Red Ecuatoriana de Marketing por ser parte también de la organización de este evento que se desarrollará el 1 y 2 de diciembre de este año. No te pierdas este gran evento que reunirá conferencistas internacionales de España, México y Ecuador. Te esperamos.